Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Como ya se sabe, el ministro del Interior, Alfonso Prada, está en Washington, según su propia declaración, en una agenda que busca la cooperación internacional en temas como el desarrollo rural, los acuerdos de paz y la atención de migrantes. Sin embargo, hay una agenda importante detrás de su visita a la capital norteamericana. En ese país empezaron ya a preguntarse sobre las diferencias entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa frente al levantamiento de las órdenes de captura a miembros del Clan del Golfo y los Pachelli. El gobierno gringo aprobó recientemente el presupuesto más alto de la historia para Colombia y por eso piden explicaciones. Y además, la Casa Blanca, entre marzo y mayo, pasa su propuesta de presupuesto para el otro año al Congreso, en donde incluye a Colombia, razón por la cual también el ministro del Interior, que es el vocero del gobierno, está en Washington explicando la situación. No en vano se vio ayer este trino del presidente Gustavo Petro diciendo que en algunos puntos el fiscal Barbosa tiene razón y que se sentarían a conversar. Pero a propósito de las diferencias entre el fiscal y el presidente, muchos nos preguntamos quién dirime esa disputa y quién dice quién tiene la razón sobre si el presidente puede suspender o no las órdenes de captura de un actor armado y no político. Quienes le dan la razón al gobierno argumentan que la ley 2272 de 2022, que modificó y prorrogó la ley 418, conocida como la ley de orden público, distingue claramente a quienes cometieron delitos políticos como el ELN y a quienes no lo hicieron, como las bandas criminales, que es, por ejemplo, el Clan del Golfo. Para los primeros puede haber proceso de paz, negociación y justicia transicional, mientras que para los segundos solo hay rebaja de penas y sometimiento a la justicia en los términos que apruebe el Congreso. La pregunta del millón es si esa nueva ley que respalda al gobierno es constitucional, pues eso no lo sabremos hasta dentro de seis meses más o menos cuando la Corte decida si sí o si no. Mientras tanto, estaremos enredados. Y para terminar, el presidente Gustavo Petro anunció hace algunos días que nombraría a tenderos como sus representantes en las juntas directivas de la Cámara de Comercio de todo el país. Pues la manera como serán seleccionados es todavía una incógnita, pero al menos para el caso de la de Bogotá debería resolverse pronto porque el gobierno dictó hace ya más de dos meses un decreto en el que despojaba de tal condición a quienes habían sido nombrados por el expresidente Iván Duque. Esa decisión se tomó porque el presidente Petro no quería permitir que se mantuviera en el cargo Luigi Echeverri, uno de los consejeros más cercanos a Duque y también de los mayores críticos del nuevo gobierno. La decisión de nombrar tenderos dejó, como se dice coloquialmente, con los crespos hechos al menos a tres profesionales muy destacados y cercanos al presidente, quienes ya tenían ofrecido el puesto en la Junta. Estos son los abogados Julio César Ortiz, el exgerente del Fondo de Vigilancia de Bogotá, Polo Ávila, y el actual consejero presidencial para la transformación digital y exgerente de la empresa de teléfonos de Bogotá, Saúl Catán. Ellos quedaron esperando. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes, una feliz noche.